Vamos a estar en condiciones de transportar gas GNL desde Melchorita y a Pasco, obviamente una ciudad de altura, puede ser un transporte multimodal que parte se haga a través del ferrocarril central. Esto es sumamente importante, sobre todo para mitigar el frío y otras aplicaciones, grifos GNV para los vehículos y puedan tener al mismo precio que se tiene en la costa. También quisiera muy brevemente referirme a los temas ambientales que ha tocado el Ministro del Ambiente para efectivamente mencionar que se debería tener una mayor, de parte del Ministerio, de los Ministerios, tanto el Minan como el Minen, estamos abiertos para convocar a Volcan y puedan coordinarse mejor las medidas que sean necesarias, tanto en el tema de la ciudad de Cerro de Pasco como en otras zonas donde hay responsabilidad ambiental. Y en cuanto a los trabajos pendientes de activos mineros, empresa que pertenece al Fornafe, efectivamente el plan de cierre de Excelsior está debidamente ya financiado, pero esto tiene que hacerse en coordinación con las autoridades. Igualmente en cuanto a Cuilacocha, hay un trabajo que se está haciendo conjuntamente con la empresa Volcan para el manejo de las aguas ácidas y eso también es importante que se informe a las autoridades, vamos a disponer de eso para que a medida de lo posible, todas las autoridades, especialmente en la zona de Cuilacocha, en la zona de Chaupimarca, estén informados. Y finalmente quería mencionar muy brevemente un aspecto que es muy importante que es el proceso de formalización de los mineros pequeños, pequeños mineros. En Pasco está reportado hasta el momento, 1.230 mineros informales. Yo ahí haría una invocación a la Dirección General de Minería de Pasco para poder coordinar con el Ministerio cualquier información o soporte técnico que sean necesarios. Con esto yo agradezco su atención y un saludo nuevamente a todos los amigos de Cerro de Pasco. Muchas gracias, muchas gracias Jorge. Señor Jorge, señalar simplemente el tema de la electrificación rural. Estos proyectos de electrificación rural son importantes porque van a permitir llevar justamente el desarrollo a los pueblos más alejados, la electrificación rural, el agua, la fibra óptica, banda ancha, todo esto va a ayudar a dar oportunidades de desarrollo a los jóvenes a través del Internet, a través de la electricidad. Uno tiene más horas productivas. Normalmente cuando uno está con vela, con lamparín, Petromax, se acuesta temprano porque el querosene cuesta también. Y diferente es en la ciudad que uno tiene electricidad donde puede utilizar las horas de noche con electricidad, con el Internet para estudiar, trabajar, prepararse, etc. Y eso le da mayor competitividad a nuestra gente. La electrificación rural va a aumentar la competitividad de los jóvenes en las áreas rurales. A continuación, paso la palabra a Patricia de Educación, Patricia Salas. Gracias. Gracias, Presidente. Con las muy buenas tardes a todos y a todas, al señor Presidente y a los alcaldes. Brevemente, en la educación lo que tenemos son por lo menos tres tipos de intervenciones que tienen que ver, la primera, con lo que es la atención a las áreas rurales que tienen el proyecto de las redes rurales que para el caso de la región de Cerro de Pasco tenemos dos redes rurales con 39 millones de inversión que van a atender a 30 escuelas. Además, hemos hecho transferencias para infraestructura educativa por 22 millones de soles para 20 instituciones educativas que están a cargo del gobierno regional y los diferentes municipios. Pero este año es muy importante, vamos a hacer el censo de infraestructura educativa que nos permita a todos y a todas tener claridad sobre cuáles son las escuelas que necesitamos construir o atender en materia de infraestructura con mayor urgencia, para lo cual sí solicito la mayor colaboración del gobierno regional y de los alcaldes para poder hacer este censo en el primer semestre del próximo año. En materia de lo que es el PELA, que es el programa presupuestal por resultados que tenemos, tenemos los contratos para los docentes. Tenemos 274 nuevos docentes del DU-006 del año pasado que están siendo nuevamente convocados a contrato. Y es muy importante aquí que tengamos ya los cronogramas de contrato de parte de la dirección regional, el Ministerio ya ha cumplido con poner todas las directivas a consideración y que se garantice que en enero se esté haciendo el examen para el concurso de plazas de contratos en toda la región. Entonces ahí es muy importante que la UGEL y la ADRE puedan cumplir con esas tareas. Y desde el Ministerio vamos a hacer monitoreo correspondiente. En lo que se refiere a los aprendizajes, propiamente dicho, además de que estamos trabajando el currículo para mejorarlo, hemos incluido lo que son los estándares. Y ambos instrumentos están en otro documento que se llama Rutas de Aprendizaje, que es un documento que está llegando a todos los docentes de la región para que puedan tener un instrumento pedagógico que les ayude a mejorar lo que están trabajando en las aulas. Y a la vez el apoyo de la plataforma digital del Ministerio de Educación, Perú-Educa, que ha sido repotenciada para que pueda ser usada por los maestros, los estudiantes y también los padres de familia. En materia de formación docente para este año tenemos la ampliación de las horas de capacitación para los docentes del PELA, que se triplica, las horas de capacitación para los acompañantes pedagógicos, que también se triplica, y un programa de especialización para 230 docentes en las áreas de comunicación, matemáticas, ciencias y ciudadanía. En términos de lo que son materiales educativos, tenemos materiales educativos para todos los docentes de la región, las rutas del aprendizaje, que como dijimos es una guía pedagógica, y también guías de trabajo para las profesoras de Inicial y de Pronoí. Para los estudiantes estamos distribuyendo 353.000 ejemplares de textos y cuadernos escolares, que en secundaria significan 6 áreas de aprendizaje, y además de 48.000 módulos didácticos para el trabajo en las aulas. Además, este año, Presidente, señor Presidente Regional, señores alcaldes, estamos iniciando el programa de rutas solidarias, que son bicicletas rurales, para acortar la distancia de llegada a la escuela. Entonces, en comunidades muy lejanas vamos a tener estos bancos de bicicletas comunitarios, para que los estudiantes puedan llegar más pronto y no tengan esas largas caminatas. Para Cerro del Pasco, tenemos para este año elegidas dos comunidades, una en Pablo Bermúdez y otra en Pablo Cartambo. En términos de lo que es gestión educativa, además del convenio y el pacto que tenemos firmado con el Presidente Regional acerca de las prioridades de política y las principales acciones que deberemos trabajar, tenemos un plan de mejora para por lo menos dos UGELs en donde están nuestras redes rurales. Y además, tenemos para disposición del Gobierno Regional y, por supuesto, del Ministerio de Educación, dos sistemas de información que sería bueno que todos potenciemos. Uno, el que llamamos el SIGMA, en donde el Presidente Regional, los señores alcaldes, puedan monitorear cómo está trabajando el PELA y cómo están trabajando los acompañantes pedagógicos, así poder poner correctivos a tiempo. Y el otro, el Sistema de Gestión de las Instituciones Educativas, que llamamos el CIAGIE, para el cual hago un llamado que nos ayuden a que todas las escuelas lo tengan al día. Ahí registramos la matrícula de todos nuestros estudiantes y ahora, a fin de año, registramos las notas de todos nuestros estudiantes. El funcionamiento de este programa nos permitirá saber día a día qué está pasando con nuestras instituciones educativas. Esperamos agregar ahí temas de mobiliario escolar, Caliguarma y otros. Por supuesto, también tenemos para PASCO beca 18. El año pasado tuvimos 150 becas otorgadas, que van a seguir ahora su segundo año, y este año se convocan 150 becas más, distribuidas 80 para la provincia de PASCO, 49 para el CIDES Carrion y 21 para Oxapampa. Solo quiero terminar relevando que es muy importante que en este año vamos a tener, digamos, un mayor trabajo intersectorial. La Semana de la Salud va a ser muy importante para articular la nutrición y salud de nuestros estudiantes para que vayan en mejores condiciones a su aprendizaje. Vamos a tener Caliguarma, el desafío siempre de la nutrición de nuestros estudiantes para el aprendizaje es muy grande, y además tenemos Juntos y CUNAMAS. Entonces creemos que todos estos programas, más el esfuerzo que estamos haciendo en educación, podrán asegurar mejores aprendizajes. Eso sería todo, Presidente. Muchas gracias, Pati. Estamos seguros que esas 150 becas más del programa beca 18 serán bien utilizadas. Necesitamos el apoyo, la colaboración en este caso de los alcaldes para poder ir seleccionando a los muchachos que terminan la secundaria y quieren hacer la educación superior, que sean de escasos recursos, que tengan pues las ganas de hacer estos estudios, entonces les otorgaremos las becas. Si hay más, daremos más. No se preocupen por eso. Lo importante es que sean muchachos que califiquen. También está el programa que ha señalado de rutas solidarias, que es el tema de las bicicletas para los escolares. Esto en el área rural, ustedes lo saben, ¿no? ¿Cuánto se demora un niño, un muchacho, ir a su colegio? Muchas veces se demora 40 minutos, una hora, más una hora de vuelta. Y si el muchacho almuerza en la casa o se ha olvidado algo, tiene que ir a la casa, está perdiendo más de una hora, está perdiendo más de dos horas diarias que podría ser para estudiar. Entonces, a través de educación, le estamos poniendo un pool de bicicletas para que, de paso, que hacen ejercicios, vayan a sus clases y ahorren tiempo. No me imagino un muchacho que no sepa montar bicicleta, como me imagino que los alcaldes todos saben montar bicicleta, también los estudiantes deben saber montar bicicletas. Entonces, este es un programa que los puede ayudar, también les ayuda a hacer deporte para combatir la obesidad, combatir la gordura infantil, que tenemos que combatirla. Y también con Patricia estamos trabajando, y con René Cornejo estamos trabajando un programa de polideportivos, que son, queremos construir polideportivos en cada región del país, y podemos trabajar con gobierno regional para que nos ceda un terreno y nosotros lo implementamos a nuestro costo para que sirva para la región. Un polideportivo donde pueda haber canchas de alto rendimiento en volei, por ejemplo, algunos deportes que promuevan, pues, la actividad de los jóvenes, los valores, y por qué no también de las autoridades que dan deporte. Entonces, trabajemos juntos, Cleber, también en este tema. Muy bien. Ahora paso la palabra a Nancy, de Trabajo. Gracias, señor presidente. Señores presidentes, señores alcaldes distritales y REC. En lo que corresponde al sector trabajo, voy a ser muy puntual, en esbozar la prioridad en tres programas que ya venimos trabajando ahí, y es el programa Jóvenes a la Obra, que tiene por objetivo fortalecer las competencias laborales y de emprendimiento de los jóvenes de 15 a 29 años de edad, en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad del ámbito urbano. Tenemos ahí dos líneas de intervención, una orientada a la capacitación técnica para la inserción laboral y la otra a la capacitación para el autoempleo. En el 2012 ya han sido beneficiarios 303 jóvenes con una inversión de 448.906 nuevos soles. Y tenemos meta para el 2014 de llegar a beneficiar a 2.900 jóvenes con una inversión de 3.625.000 nuevos soles. Esta intervención se ha desarrollado en la provincia de Pasco, distrito de Llanacacha, Chaupimarca, Simón Bolívar, y ha tenido por objeto el dictado de cursos para asistentes de cocina, asistente de mecánica automotriz, en ventas, marketing, y ha logrado ser muy eficaz en dichos temas. Igualmente tenemos otro programa que es sumamente importante y que ya hemos venido trabajando ahí, es el programa Trabaja Perú, que tiene por objeto generar empleos temporales a través del financiamiento de proyectos de inversión pública básica, económica y social, intensivos en el uso de mano de obra no calificada. Ahí el público objetivo es aquella población desempleada y subempleada, especialmente mujeres, jefas de hogar, jóvenes y personas con discapacidad en situación de pobreza o pobreza extrema. Nuestra meta para el 2012 fue beneficiar 588 empleos temporales.